hola qué tal amigos espero que todos se encuentren sumamente bien en el vídeo de hoy le voy a enseñar cómo solucionar problemas con su internet su wifi o sus redes ya sea ethernet sea wifi o ethernet entonces vamos a empezar con los más simples y esto no se funciona entonces te voy a enseñar un proceso un poquito más complicado pero antes de nada te invito a que te suscribas de me gusta el vídeo para que siga recibiendo contenido valioso como éste entonces empecemos con el primer método lo primero que tenemos que hacer es nos vamos a ir aquí a el buscador de windows y vamos a escribir administrador de dispositivo administrador vamos a esperar a que nos salga de dispositivo este que está aquí entonces le damos a abrir entonces vamos a esperar a que abra entonces está abriendo entonces vamos a esperar que cargue tenemos que cargue entonces estamos aquí luego nos vamos a ir a donde dice adaptadores de redes aquí adaptador de red y vamos a desplegar eso entonces vamos a ver el segundo que casi siempre es el segundo este primero es el adaptador de bluetooth y este que dice rake rtl pci adaptador ese es mi adaptador de que me permite conectarme a internet ya sea a través del ethernet o ya sea a través de una red inalámbrica wifi entonces lo que hacemos es que los seleccionamos como te dije casi siempre es el segundo cuando despliega adaptadores de redes entonces damos clic derecho y lo que vamos a hacer es actualizar el controlador le vamos a actualizar luego le damos aquí a buscar controladores automáticamente entonces vamos a entonces ya aquí me dice que ya están instalados los mejores controladores para el dispositivo entonces lo que hacemos es que lo dejamos de esa manera y probamos a ver si funciona si no en caso tú también le puede dar aquí a buscar controladores actualizados en windows update y así podrá ver si hay alguna actualización a través de las actualizaciones de windows en este caso yo lo dejo así entonces luego también le vamos a dar clic derecho nuevamente y nos vamos a ir a propiedades muchas veces nos da un problema la conexión a la conexión a internet porque se interfiere con la energía con la batería de nuestro dispositivo que cuando está muy bajito cuando está muy bajo que tiene por ejemplo 20% y no pide modo ahorro se nos dice a veces se cae se nos se nos apaga el adaptador de redes entonces vamos aquí donde dice administrar a administración de energía y aquí donde dice permitir que el equipo apague este dispositivo para ahorrar energía lo vamos a desactivar para que el equipo no 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 apague este adaptador de redes nunca no importa que se esté apagando el dispositivo o lo que sea que no lo apague y le damos a aceptar luego prueba a ver si con esa con ese método te funciona te recomiendo a que reinicie tu pc luego de hacer este método y luego lo aprendas y chequea si te funciona la conexión a internet en caso de que no te funcione lo que tenemos que hacer es nos vamos a ir a aquí al buscador de windows y vamos a escribir cmd vamos a entrar a la consola del sistema sólo pueden escribir minúscula también cmd entonces y aquí le va a dar a ejecutar como administrador para que no nos dé ningún problema al tratar de ejecutar los comandos lo ejecutamos como administrador luego que hacemos eso nos va a salir la ventana aquí de símbolo del sistema y vamos a poner el primer comando el primer código y lo vamos a ejecutar estos códigos yo los voy a dejar en la descripción del vídeo así es que solamente tienen que ir a la descripción lo copian y lo pegan entonces el primer código es este ip config slash slash dns este código lo que hace es que restablece la configuración ip y vacía todos los caché que se encuentran en este entonces lo copiamos aquí y le damos enter y como dice configuración ip de windows se vació correctamente la caché de resolución de dns ve se vació entonces el pro entonces ahora vamos a ejecutar el próximo código que es este net sh winsog reset entonces aquí vamos a resetear lo que es el adaptador de red entonces y lo pegamos y luego le damos enter entonces vamos a esperar a que este proceso empiece y dice que aquí que el catálogo winsog se restableció correctamente y ahora nos pide que reiniciemos el equipo para completar el restablecimiento entonces ahora ya podemos cerrar esto y lo que vamos a hacer es que vamos a reiniciar nuestro equipo en ese caso yo no lo voy a reiniciar porque se me va a caer la grabación pero después que tú hagas esos su procedimiento reinicia y chequea a ver si esto te soluciona el problema espero que esto te sea de ayuda no olvides suscribirte darle me gusta y hasta la próxima